Estamos realizando una obra muy esperada por más de 40 años de los vecinos de La Matanza, que es el ensanche de nuestro camino de cintura. Es una obra de aproximadamente 100 millones de pesos, una inversión que está en este momento al 90% del avance de obra, y lo que era un camino de cintura que tenía una mano de ida y una mano de vuelta, va a ser una avenida de tres manos de un lado, tres manos del otro, colectora, bulevares, lo que va a cambiar para siempre el planeamiento urbano de toda la zona, y también en forma aledaña se está realizando una gran obra hidráulica que va a terminar para siempre con las inundaciones en barrios como Constructora, en la parte de San Justo, y Tablada del otro lado del camino de cintura. En definitiva, seguimos trabajando para transformarle la vida a nuestros vecinos.